Si te vas, te vas con él Estoy con el gran baladista chileno llamado Alejandro de Rosas acá en Backstage para Tiempos Musicales ¿Cómo estamos Alejandro? ¿De hacer conocer? Muy bien, muy contento de estar en tu Backstage Muy simpático, muy bonito Veo que está precioso, lleno de instrumentos musicales acá en la sala de ensayo, preciosa Así que no, muy contento de estar en el programa Tiempos Musicales con Elías Clavería ¿Cómo lo pasaste con él? Fantástico Con amigo usted desde hace años Sí, nos conocemos bastante bien y una maravillosa persona y a mí estar en su programa ha sido un ¿Cómo se puede decir? Algo maravilloso Volver un poquitito a las cámaras me imagino que con la pandemia estuviste encerrado Sí, estuve bastante tiempo como todos los chilenos no era excepcional en los artistas también tuvimos que encerrarnos ha sido bastante difícil no es fácil pero bueno, las cosas ya han ido mejorando se ve que vienen tiempos mejores se ve que se están abriendo muchos locales hay como una esperanza por lo menos van a ser de forma presenciales que es lo más importante para ustedes porque me imagino tú como artista echa de menos el público, el contacto con la gente Es evidente, yo trabajo harto en presentaciones personales y ojalá eso vuelva y todo vuelva a la normalidad para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo Jandro, cuéntame un poquitito ¿Cómo está el corazoncito? ¿Se está sanando? ¿Estuviste enfermo hace un tiempo atrás? ¿Cómo estamos? O sea, todavía igual ahí estoy no complica el asunto tengo que cuidarme mucho Tiene una gran amiga que te apoya Pati Frías Sí, la patita me ayuda porque ella ha sido como mi vocera Ella comunica en las redes sociales Sí, lo hace bastante bien porque comunico muy bien lo que me pasaba Está preocupada igual que muchos Sí, súper preocupada Yo la quiero mucho y no solamente yo sino que muchos artistas también Es muy querida la Pati y muy talentosa Llega también como yo muchos años cantando conmigo también Tenemos un dúo que se llama Rosas Frías por si acaso por si le interesa a los empresarios, productores Rosas Frías Tenemos un trabajo muy lindo que hicimos y bueno Siempre estoy en contacto con ella ¿Cuánto tiempo ya de amistad entre ustedes? ¿Puede contar? Muchos años La risa lo hice todo Tienes que saber Cualquier cantidad de anécdotas Sí, pues tenemos harta historia porque hemos viajado mucho ¿Y alguna que se pueda contar? ¿Nanguna? No sé No se me ocurre cuáles pero muchas historias muchas historias tenemos ¿Tantos años de más? Así es Con tantos años que estamos juntos y trabajando y dándole cultura, vida al arte, a la música Alejandro está sacando nuevo material musical Cuéntanos Sí, una canción muy bonita muy romántica que es lo que me caracteriza Como baladista Así es Así que la canción se llama Y tú con él La canción preciosa Y la estoy mostrando en los medios En la radio En esta ocasión en la televisión Y es una canción muy hermosa Es un regalo que yo le hago a la gente ¿Qué te ha inspirado esta canción? ¿En qué momento la escribiste? Mira, sabes que están cuando se ríen me imagino cualquier tipo de... No es que tiene una letra fuerte ¿Que la escuchamos? Una letra fuerte Un contenido bastante... de adulto como lo que soy ¿Y un contenido personal? No No, 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 no Yo soy un intérprete Que quede claro Pero todo bien Y seguimos componiendo si viene nuevo material Proyectos Ahora que se están abriendo las comunas Sí, pues Le mando el aviso a toda la gente A los shows, los eventos Claro, que aquí estamos para cualquier cosa Pueden comunicarse Las redes sociales Exactamente Buscarme por ahí Fijándolo rosas No hay donde perderse Como rosas frías ¿Hay un fanpage? No Ya, por él Es que sabe lo que pasa que yo no me manejo muy bien con las redes sociales Hay que preguntarle a la Pati Ella se maneja mejor porque es mi vocera Ella te puede aclarar todo Bueno, entonces vamos a buscar las redes sociales las vamos a colocar ahí abajito ¿No es cierto? Sí, la camarita va a colocar abajito las redes sociales Entonces Usted dice que vienen proyectos ¿Pero qué tipo de proyectos? ¿Vas a seguir componiendo? Bueno, siempre estoy en mi faceta más que nada de intérprete ¿Te acomoda más ese lado como de intérprete? ¿Más que canta usted? ¿Más que escribir tus leyes? Es que no es fácil escribir una canción por lo menos para mí pero hay gente que hace canciones pero como como nada yo me siento un buen intérprete Y eres un buen intérprete Alejandro Sí, estoy dentro de la media ¡Qué sueño Alejandro! Es un gusto conversar con él Creo, me lo creo Mira, lo que estoy contenta yo de verte bien ¿Se te siente que estás mejor? ¿Con buena energía? Bueno, se agradece y yo lo reparto La gente también estaba preocupada por ti Sí ¿Tu saluda Alejandro? Yo sé que soy un artista Así que mando un saludo a toda la gente que se preocupó Bueno, entonces ese saludo que vaya directamente a los seguidores tuyos de muchos años ¿Ya? Y haga un llamado para que escuche tu música para que la busques Nada, llaman a radio Llame y pida la canción Evidente si la gente la echa en los vídeos pero esta canción todavía se siguen escuchando mis canciones así que pídala en la radio que exijan Sí, pues podemos cantar la que le traerá La que le cantaste Elías Clavería Sí, pues una clásica Se ve que lo has pasado mal No quiero verte así Quiero ayudarte Sí Perdiste un gran amor No quiero verte así Puedo ayudarte Preciosa voz Ve que está vigente Alejandro Rosa Hay que buscarlo y hay que pedir sus canciones Entonces nos pedimos contigo un placer conocerte en vivo en directo porque en realidad yo te había entrevistado en otras partes pero ahora puede estar ahí contacto directo Vean que esto no es casualidad Claro Ya no conocíamos No conocíamos de antes solamente la parte audio Sí Vemos tu Facebook Ah, sí Maravilloso poder estar contigo con tus audios Muchas gracias entonces Alejandro te damos las gracias y nos despedimos con este gran cantante chileno Alejandro Rosa acá en Tiempos Musicales